¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a hacer debutar en el canal No es su debut oficial, para que me entendáis Es el debut en el canal de nuestros dos últimos grandes fichajes Lozano y Di María He jugado un poquito con ellos antes de la PES League Porque pensaba que me podían ayudar para la PES League Y sinceramente me han gustado los dos bastante Yo creo que os van a gustar Son dos jugadores muy buenos Y fíjate que flechitas, que flechitas chicos Eso sí, en defensa tenemos las flechas Como que un poquito mal, ¿no? Un poquito mal diría yo A Nacho vamos a dejarle de lateral derecho Sinceramente me hacía falta un buen lateral Y me hacía falta que Rodinei viniese bien Porque voy a jugar con laterales ofensivos Esta es la alineación con la que voy a jugar Y aquí veis que tengo, pues eso, laterales ofensivos Es lo único que voy a poner, no voy a poner nada más Vamos a jugar chicos y vamos a ver que tal se nos da El Chucky Lozano y Ángel Di María Vamos allá chicos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Venga Messi, venga Messi, presiona ahí Presiona Messi Vamos Messi, vamos Ronaldo Vamos, presionamos Presionamos Vale, venga, 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 venga de Arrosi Vale, bien de Arrosi Ahí está, perfecto Messi, Di María, Ronaldo Y fíjate, Chucky Lozano, Chucky Lozano, Chucky Lozano Vamos, 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 vamos Madre mía, cómo empieza el partido Madre mía, cómo empieza el partido chicos Cómo empieza el partido el Chucky Lozano Ahí está, qué golito más bueno Qué golito más bueno, ahí está Mira qué bonita la jugada El pase para Di María, Di María para Ronaldo Ronaldo para el Chucky Lozano Y el gol del Chucky Lozano Nada más empezar el partido en el minuto 3 Vale, genial de momento Vale, vale, presionamos ahí Presionamos, presionamos, presionamos Presionamos, eso es Vámonos, vámonos Uy, uy, ese pase Uy, ese pase Vamos Ya sabéis chicos Que si hacemos un hat-trick Con algún jugador Pues sacamos Sacamos algún Jugador de la caja Del coleccionista Vamos, vamos Vamos Cristiano Vamos No te creo No te creo, qué pena Vale Messi Messi para el Chucky Lozano Al palo Al palo chicos Al palo No me lo creo No me lo creo Qué pena Podríamos haber marcado Un doblete con el Chucky Lozano En el minuto 8 Tío, impresionante Vale, perfecto Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Para Chucky Lozano Uy, qué pena Qué pena Vale Los goles los quiero marcar Con Di María Y con Lozano No quiero marcar con Ronaldo En este partido Porque básicamente Pues no es su partido Con Ronaldo Ya marcamos en otros Muchísimos partidos Madre mía Madre mía Madre mía Qué para dónde Ederson Vale, perfecto Vale chicos Aquí estamos Aquí estamos Me ha dado un pequeño error La capturadora Y puede que por eso veáis Un pequeño corte Hayáis visto un pequeño corte Pero bueno No pasa nada Aquí estamos De vuelta con el partido Uy, 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 uy Madre mía Qué parada de Ederson Otra vez Vale, perfecto Buenísima la parada de Ederson Estoy un poquito Extrañado Por las paradas De Ederson Porque no suele parar Pero mira Última vez Vale Vale, vale Iba a decir Últimamente Y las últimas veces Si he dicho última vez Impresionante Ya no sé hablar Eh, qué me pasa Qué me pasa Qué me pasa Qué me pasa Qué jugada más mala He hecho ahí Pero se puede jugar peor De lo que he jugado ahí Esa jugada Venga, vamos Impresionante Impresionante Vamos 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 Ahí está Ahí está Venga, Ronaldo Vas a marcar Vas a marcar No, marca a Ronaldo Tío Pero qué me está pasando Venga, Di María Ay, presiona un poquito Por favor Vamos, vamos, vamos Pero qué pases son estos ¿Qué estáis haciendo? Venga, va Eh, nos centramos un poquito Eso es Perfecto 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 No quería dar ese pase Es que están dando algunos pases Que no quiero dar Y no sé ¿Por qué? Lo están haciendo Perfecta esta jugada Vámonos Vámonos, Lozano No, tío Uf Vale Vale, Ronaldo Ahí está el golito de Ronaldo A ver Yo sinceramente quiero marcar Con Lozano y con Di María Son los jugadores con los que quiero marcar Pero si tengo una jugada tan fácil Pues, lógicamente Eh, prefiero marcar con el jugador que sea Así que Venga, va Vamos, vamos, vamos Vamos, Bonucci Vamos, eso es Ya, Rossi Messi Mira cómo va Di María Ay, por favor Venga, vamos, vamos, vamos Eso es Eso es Eso es Vámonos Vámonos Vamos, Lozano, por favor Mira, mira, mira Qué arregate de Lozano Eso es Di María, Di María, Di María Eso es, Di María Ya hemos marcado con los tres delanteros, chicos Ya hemos marcado con los tres delanteros No sé ni qué minuto es Eh, no lo pone por aquí Vale, por aquí No pone el minuto Mira qué jugada más buena El regate con Lozano Ha sido espectacular Y luego la jugada ahí para Ronaldo Ronaldo para Di María Y el gol de Di María Vale, perfecto Vamos, 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 vamos Uf, de Rossi casi pilla ese balón Vale, Messi aquí ayudando un poquito Messi Qué bien, Messi Messi, que me da muchísima pena que se haya lesionado Porque, a ver, siempre me da pena que un jugador se lesione Pero en el caso de Messi Es que estaba en un nivel espectacular Espectacular Y encima, pues Uf Va y se lesiona para varios partidos Pues lógicamente me ha dado muchísima pena Pero, pero el Barça la verdad que lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien estos partidos sin Messi De momento Vale Vamos, Felipe Melo Uy Quería presionar ahí un poquito con Felipe Melo Porque me gusta mucho Felipe Melo para presionar Es muy, pero que muy bueno Y la verdad es que recupera muchos balones Qué bien Uy Vale Eso es Estoy dando unos pases que yo no los entiendo De verdad No sé si soy yo Si son mis jugadores No sé lo que está pasando Pero estos pases yo no los entiendo De verdad que no los entiendo Vamos, 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 vamos Eso es Messi Date la vuelta, Messi De verdad, tío De verdad, de verdad Están como muy raros mis jugadores A ver Antes me ha salido un poquito el simbolito del lag No es mi culpa Ya sabéis que yo tengo 600 megas simétricos De fibra óptica Así que Pues en mi caso Pues no puede ser No puede ser por mi culpa el lag Pero Pero tío Tampoco Tampoco entiendo yo que sea culpa del lag El hecho de que mis jugadores den pasear raros No lo entiendo O sea, tiene que ser culpa mía Tiene que ser culpa mía Pero no sé que estoy haciendo mal Siete tiros yo Uno mi rival Vamos ganando Tres a cero Y vamos a ver si hacemos algún cambio Voy a meter a Mbappé Voy a quitar a Ronaldo Básicamente porque quiero tener a los dos jugadores descansados Y vamos a jugar Vamos allá chicos Segunda parte Y vamos a ver si aquí Pues conseguimos Más golitos Con Di María Y con Con Lozano Vamos, vamos Lozano Vamos Lozano Qué buena, qué buena, qué buena Mira, mira para Mbappé Uy, qué bien Uy, qué bien Di María Dónde está Di María Estaba muy lejos Di María Eh, no quería marcar Quería dársela a Di María Muchos me decís Pero por qué haces eso Por qué no marcas Por qué exageras con los jugadores Que Que, que bueno Que estás dedicándoles el vídeo Por así decirlo Pues básicamente chicos Porque a ver Marcar con Mbappé Lo puedo hacer prácticamente En cada partido Y Es que prefiero marcar con Lozano Vale Ay Me he liado demasiado ahí Bien, bien, bien Messi Di María Di María Venga, vamos a marcar ya Vamos a marcar ya Porque Si no Pues mi rival va a ver Que no Que no marco Y a lo mejor Hasta Hasta lo aprovecha, ¿no? Y me deja un poco más libre a Mbappé Vale, perfecto Venga, vamos Lozano Vamos Lozano Vamos Lozano Vamos Lozano El gol de Lozano Ahí está Vamos El segundo gol de Lozano Puede Puede hacer un hat-trick Puede hacer un hat-trick Lozano Lo estoy Lo estoy presintiendo Lo estoy presintiendo Está un golito Está un golito Y puede Puede darse Ese hat-trick Con Di María Ya lo veo un poquito más difícil Además que Di María No es muy de De marcar goles ¿Sabéis? Vale, perfecto Perfecto Di María Eso es Di María Di María Di María No, pero Si he hecho Ahí está el hat-trick de Lozano Pues chicos Confirmado Vamos a ver Un representante Después de este De este Partido Vamos representante De la caja Del coleccionista Y ahora vamos a ver Si podemos conseguir Un hat-trick también Con Di María Aunque esto Ya os digo Que lo veo un poquito más difícil Por cierto El tiro de Di María Yo no quería tirar Yo lo único que Que intentaba Era Era un recorte Con Di María Mira el pase Oh Qué pena Quería No tío No, pero Y eso fuera de juego Es que no los entiendo ¿Por qué hacen eso? Si ya estás ahí Bastante libre No hace falta Que adelantes tu posición No hace falta No sé por qué lo hacen Vale Bien, bien, bien Pues esta segunda parte Está yendo un poquito mejor Vámonos 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 Ay, el pase para Lozano Que no ha acabado de salir Ese pase Vamos, vamos, vamos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, perfecto Llegas, llegas No, llega a Estelles Vale, es una pena No tener a Rodinei Porque Nacho A ver, no es lateral Puede jugar de lateral Pero no No, no, no Me gusta a mí de lateral Nacho Es más Más defensa central Lo veo yo Por lo menos Esa es mi opinión Vale, vamos, vamos, vamos Eso es Vamos Di María Vamos Di María Qué regate Di María Qué regate Di María Sigue Di María Qué bonito Perfecto, perfecto Vale, pues seguimos por aquí Con Messi Messi, eso es Nacho Di María Eso es Di María Sigue Di María Sigue Di María Sigue Di María Uy, qué tiro Uy, qué tiro Di María Vamos, vamos, vamos Eso es Perfecto, perfecto Alex Telles Bien Vale, perfecto Messi Ay, Messi Ay, Messi Ay, Messi Por favor Por favor Vale Te pasé para Messi Que por cierto Uy, que he hecho ahí Ah, vale Que quería hacer un regate Y como no me iba a llegar el balón Pues directamente Vale, directamente Mis controles Lo que han hecho Es entender Que yo quiero cambiar De jugador Qué bien ahí Lozano Por favor Vamos, vamos, vamos Uf, qué pena Vale, vamos, vamos Ahí está Ahí está Bien, Felipe Melo Cómo recupera Felipe Melo Me encanta Me encanta Aquí está Mbappé, Lozano Mbappé, Mbappé Mbappé, Mbappé Presiona Mbappé Presiona Lozano Presiona Messi Vamos a cambiar a Messi Vamos a cambiar a Messi Que le queda ya Poquita resistencia a Messi Uy, qué dices Uy, qué dices Uy, qué dices Vale, bien, bien, bien Perfecto Perfecto Vale Di María Messi Vamos, Mbappé Para Di María Perfecto, Di María Y veo a Lozano Veo a Lozano Veo a Lozano Y esto es gol de Lozano No, Di María Mete un buen pase ahí Por favor Mete un buen pase De a Rossi que no llega Genial Genial Bonucci Vale, qué bien Bonucci ahí Perfecto Di María, Di María Di María Sí, Di María No, no llega Di María No le llega el balón a Di María Porque Di María sí que estaba bastante bien Vale, perfecto Ahora sí Ahora sí, Di María Voy a intentar la buxelina esta Ah, no me ha salido No me ha salido nada Yo además es que no sé hacer ese tiro Me sale de vez en cuando Pero sinceramente no es algo que sepa hacer Sé que hay mucha gente que lo domina perfectamente Pero yo es que esa buxelina no sé hacerla Vamos a poner a Lucas Paqueta Que está en nivel 38 Lucas Paqueta Con un 89 De media punta La verdad que está bastante bien Está muy bien Y no tengo más podores para cambiar Porque podría meter a Suárez Pero realmente tampoco tengo por dónde meter a Suárez Porque a Mbappé lo he metido en el descanso Y a Lozano y Di María Pues no los voy a cambiar Vamos a tirar la falta con O sea, el córner con Lucas Paqueta Aunque tiene poquito, ¿no? Tiene 78 Pero bueno, es zurdito Y me viene muy bien el perfil zurdo Para este córner ¡Uy, de Rossi! ¡Qué gol de Rossi! ¡Qué bonito de Rossi! Ni le ha hecho falta saltar, ¿no? Como a Suárez en el clásico Y ha tenido que saltar Para marcar de cabeza Desde más allá de los 11 metros Creo que tenía unos 13-14 metros De distancia hasta la portería Y vaya tiro de Suárez La verdad es que lo ha hecho muy pero que muy bien ahí Vale, vámonos, 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 vámonos Lozano Presiona ¡Uy! Vale, Alex Telles Eso es, Felipe Melo Felipe Melo Perfecto, perfecto Ahí está, Lucas Paqueta Nada, nada, nada Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos ¡Qué bien ahí, Lucas Paqueta! Perfecto Lozano Mbappé Mbappé para Di María Di María Me pasa por aquí Vamos, vamos, vamos Sigue No Vale Uy, venga Tenemos que recuperar rápido Mira Alex Telles lo mucho que sube, tío Me encanta Bueno, claro que suba mucho Si tengo laterales ofensivos Pero... Pero ya me he entendido Aunque yo tenga eso Pues... No sé O sea, no me extraña que suba Pero sí que me gusta, ¿no? Y no es que... No es que me sorprenda Pero... Pues... Es como que me genera alegría Verlo en posiciones tan ofensivas Es como... Mira cómo atacan mis laterales Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos ¡Uf! Eso es Perfecto Sigue Di María Sigue Di María Vamos, vamos con el regate Di María Vamos con el regate Di María ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y otro más ¡Uy! Ese segundo regate Me ha sobrado totalmente Pero totalmente Yo sé que no lo tenía que hacer Y la verdad es que... Pues... Me equivoqué ¿Vale? No nos da tiempo a salir Sí que nos da tiempo a salir Vámonos Lozano ¡Uy! ¡Qué pena! Bueno chicos 6 a 0 Y hemos marcado 3 con Lozano Sí, ya hemos marcado 3 con Lozano Así que vamos a abrirme un representante De la caja del coleccionista A ver si tenemos tanta suerte Como en el último vídeo Que la verdad tuvimos muchísima suerte Encima es... Todavía estoy grabando esto Pues un lunes Que es la semana de... La semana justo después del clásico La semana del clásico en el PS Vamos a ver chicos Caja del coleccionista De el clásico Vamos a ver si tenemos suerte Que era un jugador del clásico Pues no tenemos ningún jugador del clásico Un jugador... Eh... Bola plata Vale chicos Pues no ha habido suerte En este intento A ver que nos ha salido Martínez De ante los centros De 79 bola plata La verdad que no hemos tenido suerte 3 bolas plata Pero bueno chicos La verdad que Hemos hecho un gran partido Sobre todo con Lozano Di María Pues... A ver Es que Di María Yo no lo veo mucho como extremo derecho Me gusta más como media punta Pero bueno Había que ponerlo de extremo derecho Porque así a lo mejor Podía marcar algún gol más con él Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias por pasarnos por el canal Suscríbete si no lo estás También siguen mis redes sociales En Twitter, en Facebook, en Instagram En todas Me llamo Dani Anakin Y en mi canal secundario Dani Anakin H Lo tenéis todo en la descripción Nada chicos Que espero veros a todos En el próximo vídeo de PES 2019 Sé felices Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!